Hola amigos, un saludo a todos, mi nombre es Alberto Robles y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube En este caso no vamos a estar haciendo un tutorial sobre matemáticas o temas de ingeniería Vamos a ver un unboxing de este helicóptero, honestamente lo vi en internet y me llamó bastante la atención ¿Por qué? En primera porque es un producto que está muy pequeño En segunda porque lo puedes controlar remotamente, entonces yo soy fan de las cosas que se pueden controlar remotamente Y este producto me llamó bastante la atención Entonces básicamente tenemos un helicóptero que como lo había comentado anteriormente es controlado remotamente Este es la marca de ERC, es el modelo D-52 y es un helicóptero controlado remotamente Dice que tiene dos baterías y me gustó bastante en comparación con otros modelos Ya que otros modelos nada más tienen una sola batería y está internamente, es decir que tú tienes que colocar el helicóptero junto con tu cargador Es decir, aquí ya tiene el puerto USB para que lo conectes directamente y se empieza a cargar Este no, este tiene las baterías aparte y fue una palomita para este producto Otro fue que tiene dos colores, mira que tiene dos carcasas, tiene una roja que es la que tiene Y es el amarillo ¿Qué más tiene? Mira que dice que tiene un Altitude Hold ¿Qué quiere decir? Que se puede mantener en una sola altura Vamos a verificar esto, no sé a qué altura se pueda mantener pero vamos a revisarlo Dice que tiene un One Key Start and Landing ¿Qué quiere decir? Que con un solo botón tú vas a poder despegar y aterrizar el helicóptero Vamos a comprobar eso también y dice que tiene dos modos de velocidad Me imagino que ha de ser uno más lento y uno más rápido, no lo sé, vamos a revisarlo Bien, básicamente vamos a empezar a abrirlo En este caso pues vamos a hacerlo con nuestro, ya saben, nuestro conocido Cutter Y aquí tenemos esta parte que tenemos aquí, lo cortamos Y vamos a empezar a abrirlo Ok, aquí ya se dobló Bien, vamos a ver ¿Qué tenemos aquí adentro? Miren que tenemos un estuche Ok Bien, bien, se llevan una palomita porque regularmente los otros productos Este No tienen este tipo de cosas Regularmente los productos de radiocontrol siempre vienen solamente en unicel Entonces se llevan un buen punto Vamos a ver qué más tiene Qué más tiene internamente este estuche Vamos a ver Ok Miren nada más Lo que tenemos aquí Tenemos el helicóptero Miren que es material Como no sé qué tipo de material sea Es como espuma No sé qué, la verdad no sé qué material sea Vamos a sacarlo Oh, miren aquí vienen las baterías Esto es lo que les comentaba Miren que tenemos las baterías Este Separadas Regularmente los otros productos O les digo O la tienen internamente O las tienen así como estas Pero con el cablecito Directamente con un conector Entonces Eso con el tiempo Siempre Siempre el aislante se llega a quebrar Etcétera Entonces Fue lo que también me llamó bastante La atención de este producto Ya que Este tipo de baterías Pues no 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 corre el riesgo De que se rompa el cable O algo así Entonces Buen punto para este producto Vamos a ver el helicóptero Ok Miren nada más Tenemos el helicóptero Tenemos la carcasa Como les decía Es una de color rojo Sin embargo aquí Aquí se ve Miren que viene la otra El repuesto en color amarillo Honestamente me gustó más En color rojo De hecho fue por eso que lo compré Porque me gustó mucho este color El material Se ve resistente Honestamente Algo que también vi Fue que las hélices se doblan Se pueden doblar Entonces eso le ayuda bastante Para que no se rompan tan rápido Ahora vamos a ver Y miren si se pueden doblar Entonces Buen punto también Para este producto El material del helicóptero Aquí el que se alcanza a ver De color aluminio No es aluminio Pero es un tipo de material De metal Ha de ser alguna aleación O no sé Pero Se ve muy resistente La verdad Lo que si se ve un poco Frágil Son estas partes Honestamente no se como se llaman Pero miren que es un plástico Que se puede doblar Pero no creo que se rompan tan fácil Menos de que lo tratemos mal ¿Verdad? Bueno Bien Algo que les comentaba Era el tema de las baterías Miren que el helicóptero En la parte de aquí abajo Que fue algo que me gustó mucho Es que tú puedes colocar la batería Directamente aquí abajo Simplemente Colocas la batería Con esos puntos de conexión Hacia abajo Y la colocas aquí La metes Y listo Ya está instalada la batería Fue algo que me gustó bastante De este helicóptero Frente a otros Porque lo que les comentaba En otros La batería ya la tenemos interna Y nada más tenemos aquí El conector USB Para poder cargarlo Pero no tienen baterías extras Entonces nada más viene Con una sola Que Este Si hablamos de tiempo Te dura No sé Diez minutos Cinco minutos Y pues rápido Se te va a acabar Y vas a tener que estar Cargándolo a cada rato Y fue algo que me gustó mucho Que tiene hasta dos Entonces tú puedes fácilmente Cargar las dos Tener las listas Y es lo a volar ¿No? Bien Vamos a ver ¿Qué más tiene? Ok Tiene aquí el control Se va algo sencillito El control Pero bueno Vamos a ver De qué trata Para arriba Para abajo Es un joystick Que se puede mover En todas las direcciones Vamos a ver en el manual Vamos a ver en el manual Entonces de qué se trata Tenemos aquí Algunos botoncitos Aquí tenemos otros Aquí tenemos uno Para prenderlo Bien Vamos a ver ¿Qué más trae? Tiene la carcasa Que les había comentado Miren Vamos a sacarla Y ahí la tenemos Es de color amarillo Honestamente No me gustó mucho Este color Me gusta más en rojo Que es el que tenemos acá Pero bueno Ahí por si llega a pasar algo Que no No es lo que buscamos ¿Verdad? Pero ya se la podemos cambiar ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos Supongo que ha de ser el manual Vamos a ver qué tiene Ok Miren Dice que es el manual De producto Aquí tenemos el El helicóptero Y vamos a ver Qué tiene entonces Ok Tenemos un Precauciones Con la batería Pues sí Realmente Lo que les había comentado En productos de neón Con baterías Siempre tenemos que tener Mucho cuidado Cuando estamos hablando De batería recargable ¿Verdad? Entonces pues Tenemos que tener Mucho cuidado Con este tipo De baterías ¿Qué más tenemos? Tenemos Tenemos su cargador Miren Aquí está su cargador El cual es USB Simplemente lo conectas Con un cubito Aquí dice las características Miren Dice que tiene Que tener una entrada La salida de 5 volts Para eso, ¿qué más tenemos? Tenemos cosas más pequeñitas, la hélice de atrás, miren. Tiene la hélice de atrás, esa pequeñita, que tiene estas otras articulaciones, no sé cómo se llaman. Pero son las que lleva aquí en el helicóptero, miren, son las que lleva aquí en el estabilizador. Bien, vamos a ver un poquito lo que dice el manual. Viene cómo se llama, todo lo que trae incluido, miren, es lo que ya les había comentado, todo lo que traía incluido, el control, el manual, las baterías, miren, es el tape propeller, que es como la hélice, la hélice que llevamos atrás. Miren las precauciones que tienes que tomar. Oh, miren, aquí está el modo de operación del helicóptero. Miren, 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 ok, vamos a ver un poquito qué dice aquí. Voy a leerlo todo, voy a hacer una pausa y les comento de qué se trata. Ok, después de haber leído el manual, funciona de la siguiente forma. Bien, lo que me dice es que para prender el control, obviamente tenemos aquí un interruptor, aquí se prende. Ya he colocado las pilas anteriormente, entonces miren que empieza un LED a parpadear. Eso quiere decir que no tenemos comunicación con el helicóptero. Aquí ya le he colocado la pila. Tenemos también su interruptor de encendido, aquí está abajo. Miren que el helicóptero también tiene ahí un diodo LED, el cual está empezando a parpadear. Y dicen que la forma de trabajarlo es para sincronizarlo. Pero tienes que llevar este joystick para arriba y después para abajo. Para arriba, para abajo. Miren, ahí ya se quedó prendido. Ya se quedó prendido el color rojito. Y también el LED blanco de acá ya se quedó prendido. Entonces dice que la siguiente parte ya es pulsar el botón que tenemos acá. Y va a despegar automáticamente el helicóptero a una altura de un metro. Sin embargo, pues ahorita no lo voy a hacer aquí porque tenemos la mesa y estoy en el cuarto. Entonces no lo vamos a hacer ahorita. Voy a apagarlo, pero sí voy a comentar cómo se controla. La forma de controlarlo dice que es de la siguiente forma. En la parte de arriba, en cuanto yo lo presione, el helicóptero automáticamente van a empezar a girar sus hélices. Y va a subir a una altura de un metro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahí se va a quedar hasta que yo empiece a controlarlo. Pero si yo le doy para arriba, el helicóptero va a empezar a subir. Si yo le doy para abajo, el helicóptero va a empezar a descender. Y este de aquí simplemente va a ser para darle dirección. Es decir, si yo quiero hacer que el helicóptero gire. Por ejemplo, si lo tenemos así. Quiero que gire hacia acá. Tenemos que mover este joystick para acá. De lo contrario, si yo lo quiero que gire hacia la izquierda. Tengo que mover el joystick a la izquierda. Si yo quiero que empiece a avanzar. Tengo que llevarlo hacia enfrente. Con este hacia arriba. Y si quiero que vaya hacia atrás. Tengo que llevar el joystick hacia acá atrás. Entonces, algo que dice el manual es que sí. Por ejemplo, si le damos hacia la derecha. Y el helicóptero empieza a girar. Pero no se para. Lo que tenemos que hacer es pulsar el botón de trim left. Es decir, el que tenemos aquí. Simplemente lo pulsamos. Y en ese momento, el helicóptero ya se va a parar. Del mismo modo. Si lo llevamos hacia la izquierda. Y el helicóptero empieza a girar hacia la izquierda. Sin control alguno. Lo que tenemos que hacer es pulsar el trim right. Es decir, el botón de corte hacia la derecha. Entonces, tenemos que pulsar este. Y en ese momento, el helicóptero ya se va a parar en esa posición que se haya quedado. Es decir, para que no esté girando continuamente. Entonces, básicamente, esa es la forma en la que funciona. Ah, bueno, miren. Este otro botón. Este otro botón me dice el manual que es para hacer el cambio de velocidad. Es decir, recuerdan que en la garganta teníamos que tenía dos modos de velocidad. Pues eso lo controlamos con este. En un principio va a estar trabajando en velocidad 1. Pero si lo pulsamos, va a trabajar en velocidad 2. Honestamente, no sé a qué se refiera. Me imagino que es para ir más rápido o más lento. Pero eso lo vamos a comprobar ya pulsando este cuando ya lo probemos. Y dice que, por ejemplo, para aterrizar. Que fue el otro punto que mencionaba en la caja. Es una vez para ascender o para despegar. Lo pulsas otra vez para que el helicóptero aterriza automáticamente. Y hay otro tercer punto. Si tú lo presionas y los dejas ahí presionado. El helicóptero se va a apagar por completo. Es decir, aunque esté arriba. Si tú lo dejas presionado. Van a dejar de funcionar las hélices. Entonces, eso me parece un poco peligroso. Pero bueno, esas son las tres partes que se pueden hacer con este botón. Entonces, básicamente ya tenemos toda la información respecto a la teoría. Ya simplemente falta verlo en la práctica. Entonces, para eso vamos a llevarlo hacia el exterior. Bien, empezamos con las pruebas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.